Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga. Hace pocas horas nos enviaron un video que está impactando al mundo y nos piden que Manajordán lo examinemos y demos nuestro punto de vista al respecto. Si esta declaración que muchos llaman de fe de Elon Musk es realmente sincera o no, pues todos sabemos que este hombre tan importante, uno de los hombres más ricos del mundo, si no es el más rico del mundo, ha hecho saber en varias ocasiones anteriormente que él no cree en Dios, que ni siquiera oró cuando estuvo a punto de morir, morir de malaria hace mucho tiempo. Pero en las últimas horas ha sucedido algo muy impactante que tiene, sin palabras, a todo el pueblo cristiano en todo el mundo. La pregunta que debemos de hacernos antes de ver este video, ¿Será que nuestro Dios puso los ojos en este hombre y quiere su salvación? Miremos este video y por favor dime en los comentarios qué piensas al respecto. Pon mucha atención a cada palabra. Bien, la última pregunta para cerrar nuestra pausa aquí. Sí, estamos aquí, sabes, The Babylon Bee es una organización cristiana, sabes, somos un ministerio. No, ni siquiera oré cuando estuve a punto de morir de malaria. Guau, eso de verdad es no orar. Exacto. Y no soy muy religioso, pero oré por esto. Ah, tenía esta crisis existencial cuando era niño, e intentaba descubrir de qué se trataba y ninguno de los libros que leí parecía tener una buena respuesta. Así que leí todos los textos religiosos, leí un montón de libros de filosofía y todos eran bastante deprimentes. Realmente no sabemos cuál es el significado de la vida. Trataba de descubrir el significado de la vida y bueno, ¿qué significaba todo? Porque empieza a parecer que no tiene ningún sentido. Estaba intentando descubrir cuál es el significado de la vida y no parecía haber ninguna buena respuesta. Estaba muy curioso sobre el mundo y cómo llegamos aquí, cuál es el significado de la vida y todo eso. Siempre tuve un deseo intenso de entender las cosas y aprender. O sea, tuve una crisis existencial, supongo que cuando tenía 11 o 12, intentando descubrir de qué se trataba todo. Y al final, ocasionalmente, llegué a la conclusión de que realmente no sabemos la respuesta. Pero si aumentamos el alcance y la escala de la civilización, entonces tenemos una oportunidad mucho mejor de entender el significado de la vida. ¿Por qué estamos aquí? O incluso, ¿cuáles son las preguntas correctas que hacer? ¿Crees en Dios? Definitivamente, la intención de estos varones que lo entrevistan es muy buena. Ellos quieren que toda persona reciba a Cristo, y en especial, un hombre tan importante e incrédulo como ha sido Elon Musk. Entonces, al ver esto, queremos darle nuestro punto de vista, nuestro concepto personal, no lo que realmente esté sucediendo en el corazón de este hombre, porque eso solamente lo sabe nuestro Dios. ¿Crees en Dios? Yo creo en... Creo que hay una explicación para este universo, que quizás tú lo llames Dios. Que quizás tú lo llames Dios. Última pregunta para cerrar nuestra pausa aquí. Sí, estamos aquí, sabes, The Babylon Bee es una organización cristiana, sabes, y somos un ministerio. Nos preguntamos si puedes hacernos un breve favor y aceptar a Jesús como tu salvador y señor. ¿En el show? Muy breve. Palabras personales, sabes. Es una oración rápida. O sea, digamos que estoy de acuerdo con los principios que Jesús propuso. Y que, sabes, hay gran sabiduría en las enseñanzas de Jesús, y estoy de acuerdo con esas enseñanzas. Cosas como darle la otra mejilla son muy importantes porque, a diferencia de ojo por ojo, un ojo por ojo a todos deja ciego. Así que, el perdón, saben, es importante y tratar a las personas como de seres que te traten. Amar al prójimo como a ti mismo. Muy importante. ¿Entonces es como un 60-70% sí? Como Einstein diría, creo en el dios de Spinoza. Ah, entonces... Ah, pero bueno, sí, sí, sabes, si Jesús está salvando gente, digo, yo no me interpondría en su camino, sabes, estaría seguro. Sería salvo. ¿Por qué no? Sería salvo. ¿Por qué no? Sería salvo. ¿Por qué no? Muy bien, lo hicimos. Creo que acaba de decir que sí, todo bien. Lo tenemos, lo tenemos. Lo que sí tenemos que reconocer es que este hombre ha reconocido que hay un dios que Jesús ha dado enseñanzas magníficas, que él mismo asegura que admira de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad no podemos asegurar totalmente que esta haya sido una declaración sincera para con Cristo. Eso solamente lo sabe el Señor, pues Dios escudriña lo más íntimo del corazón. Pero lo que sí les puedo decir, hermanos míos, en nuestro corazón, es que este hombre verdaderamente acepte a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, pues tú sabes que todo lo que respira necesita de Dios. Y el Padre Eterno está haciendo cosas maravillosas en todo el mundo, llamando a lo más vil y menospreciado para que sean salvos. Y es obvio que este hombre también necesita de Dios, porque es imagen y semejanza del Dios Altísimo. Todo ser humano necesita salvación y tiene el mismo derecho. Así que pedimos de todo corazón que el Señor haya comenzado su buena obra para que este hombre pueda entrar al reino de los cielos, pues sabemos que cuando el Señor comienza la buena obra, la perfecciona. Hermanos, es que comprendamos esto, es muy difícil que un hombre de estos, que aún a punto de morir de malaria, haya confiado más en la ciencia y aún estando a punto de perecer, no se haya acordado de Dios. O sea, tenía un corazón sumamente endurecido, un corazón totalmente de piedra y no de carne, hablándolo espiritualmente. Así que vuelvo y le repito, no podemos asegurar que esto haya sido algo que Él haya hecho de corazón, pues no lo sabemos. Tal vez lo hizo por la presión del momento y por no hacer quedar mal a estos jóvenes, jóvenes cristianos que tuvieron esa buena voluntad. Pero aquí es donde está lo hermoso de todo esto, que el Señor derriba fortalezas. Él es especialista en derribar cualquier tipo de fortaleza, por muy grande que parezca. Ese es nuestro concepto y nuestra opinión aquí en Manajordán. Ahora, también por otro lado, podemos decir que habrán muchos hermanos que dicen, ¿los cristianos por qué se dejan engañar de un hombre de estos que no tiene nada de Dios, que solamente dice palabras por hablar, por quedar bien, y que los cristianos somos ingenuos? Y claro que ese concepto también cabe aquí. Pero nosotros por fe y por nuestra buena voluntad y nuestro amor hacia las almas, debemos de pedirle a Dios que Él haga su obra en el corazón de este hombre. Hermanos, es que recuerden algo muy importante. Nuestro Señor dijo muy claramente en su palabra, Yo tendré misericordia del que yo quiera, no depende del que más corra o el que más haga, sino del que Dios tiene misericordia. Si a Dios le vienen ganas salvar a este hombre, pues así será. Así que nosotros como cristianos, lo único que debemos de hacer es pedirle al Señor que tenga misericordia de este hombre, y que en realidad este hombre haya hecho todo esto con el corazón. Y es que hermanos, nosotros aquí en Mana Jordán somos conscientes de que cuando estemos en el reino de los cielos, veremos a personas que jamás creímos que iban a ser salvas, porque es que Dios no piensa como nosotros. Los pensamientos de Dios son muy altos e inescrutables son sus caminos. Nosotros presumimos saber de Dios, pero nadie conoce los pensamientos del Señor. Hermanos míos, y ya sabiendo todo esto, les pido a ustedes, por favor, díganme en los comentarios qué piensan si verdaderamente este hombre hizo esto de corazón, se sintió presionado por esta entrevista, lo hizo por amabilidad con estos hombres, o realmente lo hizo porque sabe que el Señor existe. Pero ojo, que existe verdaderamente que hay un Dios, un Dios verdadero, todopoderoso, creador absolutamente de todo, o tan solo este hombre habló por hablar, y los cristianos se llenaron de emoción por esto, e hicieron de esta noticia algo escandaloso. Díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. Hermanos míos, nos veremos en un próximo video. Que Dios les guarde y les bendiga. Chao, chao.